Despierte la novia, la mañana de la boda, que despierte con el ramo verde del amor florido, que despierte con el largo pelo, camisa de nieve, botas de charol y plata, y jazmines en la frente. Despierta paloma, en la alba despeja, campanas de sombra, la novia, la blanca novia, hoy, doncella, mañana, señora. Dejadme, que no he hecho nada, soy poeta, soy un escritor. Dejadme, no he hecho nada. Despertar, señora, despertar, la boda está llamando por las ventanas. ¡Que salga la novia! ¡Que salga, que salga! ¡Que salga la novia! ¡Que salga, que salga! Te voy a acabar de peinar. No me tires demasiado. ¿Oíste anoche un caballo? Sería un caballo suelto de la manada. No, llevaba jinete. ¿Quién era? Leonardo. ¿Por qué lo sabes? Lo vi, estuvo parado delante de tu ventana un rato. Maldita sea tu lengua. ¿A quién mirabas? A nadie. ¿A quién mirabas? A nadie. A Bebé el Romano. ¡Eres una chivata! ¡No, Bebé! ¡Cállate, mosquita muerta! ¡No, Bebé! ¡Toda fuera de aquí! ¡Callad! ¡Callad para que el silencio se escuche bien clarito! Como si estuviese en su misma fuente. ¡Callad! ¡Callad para que se escuche hasta el barriga de las últimas conversaciones! ¡Yo y mi compañía! ¡Compañía! ¡Compañía! Estábamos encerrados. Estábamos muy tristes. ¿Os podéis imaginar la pena que tenía? ¡Maldita sea tu lengua! ¡Beliza! ¡Ay, que me llaman! ¡Beliza! ¡Sí, me llaman! ¡Soy yo! ¡Tamplimpli! ¡Beliza! ¡Oh, por favor! ¡Con esa falda pareces una hora! ¿Me das? ¡Mira, mira! ¡Es calofrío, Beliza! ¡Beliza, Beliza! Y cada día... Cada día te quedas más. Te quieres salir infinito, Beliza. Te lo juro. ¡Te lo ruego! ¡No te vayas con otro hombre, por favor! ¡Ay, la capa me la llevó al flujo! ¡El orgullo no te sirve a nada! Bueno, no te acerques. No está. No está. ¡No está! ¡No está! ¡No! ¡No! ¿Dónde está la niña? ¡Han huido! ¡Han huido! ¡Ellelonardo en el caballo! ¡Van abrazados como una exhalación! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.